1, 2, 3, 1, 2, 3 Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de mi Jerko Dragón ¿Hay algo mal? ¿Hay algo mal en el ordenador? Bueno, el tema chicos Bienvenidos a un nuevo capitulín de mi Jerko Dragón Sé que me he hecho esperar Pero he estado tratando de preparar las cosas para darles el pack de mods a ustedes Medio hecho Ya está subido el pack de mods porque ayer me lo pidieron una persona En este momento estoy transmitiendo en un Discord cerrado Y una persona en el Discord cerrado me lo pidió Coincidió que yo ya tenía el pack de mods Y le dije espérate un poquito para hacerlo andar Porque voy a subir un video No sé si se lo mandé al final todo esto o lo que estoy pensando Pero no lo pongas a andar Sería lo que le tendría que decir Porque te puede petar o te va a mandar al servidor Y vas a pensar que al final está cachufla Y no, no está cachufla Así que cuando termine de hacer de esta muestra que les tengo que hacer a ustedes ¿Yo puedo subir de aquí? No Cuando termine de hacer este videito Me voy rápido a hacer la muestra del pack de mods Bienvenidos a mi capilla japonesa Media japonesa 100% huerto Aquí vamos a hacer un huerto Sí, tengo zombies puestos en una esquina Es decoración simplemente, no se preocupen Bueno, el tema Lo que quiero hacer aquí es el mini huerto Pero me ha quedado tan bien Tan bonito Que da lástima Y todavía falta hacerle retoques Porque pienso terminarlo ahora Pero ha quedado bastante bonito Yo no me imaginé Que mis capacidades en el Feng Shui Van a ser tan grandes Muchas gracias por el apoyo que les he estado dando a la serie Los videos y al canal Aunque seamos poquitos La verdad que haya gente ahí detrás Viendo los videos Y dando razonamientos O lo que sea Simplemente que no sean solo gente que escucha Es un puntapié bastante grande Hoy a la tarde Si termino lo del pack de mods Voy a hacer directillo De esta misma serie Porque hay un montón de cosas que quiero hacer Y quiero recuperar más o menos el tiempo perdido A ver, ya sé que suena medio ilógico Pero quiero recuperar tiempo perdido en esta serie Lo que quiero hacer ahora es terminar la parte de decoración La parte de Feng Shui Y tirar directamente a por A por lo de los cultivos Y hoy terminar Mi sala de cultivos como Dios manda Vale Para eso Necesito varias cosas Entre ellas Madera Madera de roble oscuro Que es con lo que le estuve haciendo Aunque no sé si quedaría mejor otro tipo de madera Pero eso ya lo pondrán ustedes en los comentarios Póngalo y yo lo cambio directamente Digan No, esta madera no me gusta Me gusta más esta Y listo Les va a echar atención Sus hermanos y hermanas Pero en algún momento los escucharé Y el día que los escuche Wow, será increíble Por cierto Tuve un fallo Yo les pido mil disculpas Porque tenía una herramienta Que es ajena a YouTube Que me ayudaba para Para programar videos Y esas cosas Que me silenciaban las notificaciones De las cosas que me escriban ustedes en YouTube Y eso evitaba que os pudiera leer Y hubo un tiempo que pensé Que ustedes no estaban Que no estaban ¿Vale? Y no, no era que ustedes no estaban Era que simplemente Yo no podía prestarles atención Cosas que pasan obviamente Voy a dejar esto así La idea era hacer algo más o menos así Pero como Tiene pinta de que esto va a salir A ver Quiero ver si sale regulero Si se ve regulero No, queda bastante bien hasta Bueno Voy a completarlo así No voy a completar este punto Pero si voy a completar este Pero voy a sacar esta de aquí Ya van a ver Cuando Cuando esto esté terminado Va a ser alusión A una pagoda japonesa Que está Y va a estar bastante bonito Por adentro Les digo que es hasta más acogedor Que mi casa ¿Saben? Pero bueno Que se lo va a hacer Ahí Por cuestiones de gusto Estos son unas escaleras Que puse Para poder subir al segundo piso Que voy a tener que hacer aquí Una triquiñuela No mames Estos no Estos bichos No tiene pinta de que lo pueda matar Porque Creo que se quedaba un toque Ah no, no, no Con esta espada puedo Pues el otro está aquí Vale Creo que me va Sí Eso Da Mareo Y aparte Esto Que cada tanto me da un hit Pero se mueren bastante más rápido ahora Y no sé por qué Pero bueno Van a tener el pack de mods Hoy Va El pack de mods ya lo tengo No sé si va a ser hoy Porque no sé si voy a subir este video hoy Pero Voy a tratar de que lo tengan lo antes posible Es que Son muchos mods Y tengo que cotejar muchas cosas antes Este sí es el pack de mods final No mames Saben Fuera de joda Hace mucho que no me duele tanto un creeper Como el que me ha dolido ahora Porque Son muchas horas de trabajo Este cosito de aquí Son muchas horas de trabajo Y Uff Que te lo vuelve un creeper así nomás Uff Por lo menos que diga que te quiero ¿No? Porque te quiero a ti Bueno Vamos a dejar eso así Nadie lo va a ver En un ratito Así que está bastante bien Así que ahora Lo que quiero hacer Lo que quiero hacer es Una retirada como un Sawan Esto ponerlo así Bueno así no Justamente así no Quiero ponerlo Tal que Así Vale De esta forma Le voy a dar como una profundidad Bastante interesante Y he encontrado que hay dos mods Que se complementan que se complementan muy bien Que se complementan muy bien Uno es un mod de puertas El mismo malisis doors Y otro el chisel Y tienen las puertas de papel El malisis doors Y después el chisel Tiene los bloques de papel Así que junté las dos cosas Y la verdad quedó muy bonito Y yo no me esperaba Que quedase tan bonito Así que Puntazo por la elección de mods Que creo que estuvo bastante bien Es más Se los voy a mostrar ahora cuando baje Porque es la puerta Lo que les quiero mostrar Vale Bueno Estos últimos dos Como que sobraron ahí Bastante Ahí está No lo voy a hacer No voy a poner Bloques de costado Porque No 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 Da además la sensación De que Es una belleza Esto tú lo ves Y dices Fua Y falta la parte de abajo Esto si se fijan Esta puerta Es del malisis doors Y esta de aquí Es del chisel Y se complementan muy bien Los dos mods Debajo de esto Lo que quiero hacer Es Nubes Y para eso Hay Un Nube Hay una cosita Esto es Nube del chisel Y si buscamos En el mod chisel Chisel Tiene que haber Una cosita Que sea Que es esto Varita Desplazamiento De ender Del chisel Esto es nuevo Vamos Que si es nuevo Que nunca lo he visto Autocincelar Tienen que haber Como unas botellitas Del mod Que tiene que ser En una botella Closed Bottle A ver Bottle Vale Eso Eso de arriba Es del botan A ver si es esto No Esto es un mensaje En una botella No sabía que se podía Tener eso Tiene Porque hay uno Que es Un bloque De nube Que se consigue A ver Es el bloque Que vimos recién Vale Son estos bloques Que ven aquí Nube Se hacen con lana No sé Si habrán Cambiado el crafteo Pero vamos a hacerlos así Con 4 de lana Haces un bloque De nube Que es raro Pero bueno Digamos que es así Yo me acuerdo Que antes Tenía No sé si No sé si tenía Un crafteo Pero Poner Eh Creo que Quede algo Más o menos Bonito A ver Ah Lana blanca Que fea la lana ¿No? Como que se había Le pasa algo Los colores De esta lana Vale Y aquí saldrían 32 bloques De nube Ojo Salen un montón Por cada Por cada cosa A ver Pic 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 A ver Pic Pic Bueno Creo que voy a ir así Y vamos a ver Si puedo llenar De nubes Que es esto Este bloque Supuestamente Es semi Transparente Y es de lana Es como un tipo De lana Bueno El tema Vamos a ponerlo Por toda la parte Baja De aquí Como si fuesen Nubes El tema Es que No lo puedo hacer No lo puedo hacer Como tal Ah Y tengo que mostrarles Un par de cositas También Vale Quiero que sea Como desparejo Vale Y que no tenga Que no tenga Refilón Por lo Tan Tan cerca Pero a la vez Tan lejos Ah y rompí mi cama Por cierto Por si no se habían dado cuenta Tengo un par de cositas Que mostrarles Le doy a la J Lo doy aquí Y a la aquí Vale Si escuchan un sonidito Como de un motorcito Queriendo prenderse Es mi gata Al lado mío Que está roncando Vale Porque si Porque si Me gustaría Aquí tener Un rappel Si les digo La verdad Vale Porque a esto Le voy a tener Que dar textura Por lo bajo Bueno Uno arriba No sé Si quedaría Tan bien A ver Uno abajo Uno abajo Si A ver Y vamos a tratar De hacer una conexión Por aquí abajo Tal que Así Tal Que Así La gata Uff Como ronca No No sé Si ustedes No sé Si ustedes La escuchan Pero Si me agorda Ronca Cosa mala Vale Vamos a hacer Tal que así 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 Eso es una nube Y ahora Voy a ponerle Otra nubecita Por aquí Digamos Así Bien Bien desparejo Esto es Un toque De Esto es Un Uy Miren aquí Aquí puedo Puedo meterle El chicha Bueno Casi Vale Y así Y así Y así Ponle Después me toca Ir por abajo Y meterle Toda la nube Que pueda Pero Eh Una maravilla Una Estupenda maravilla Y ahora Vamos con el toque Con el toque Eficiente En realidad Sería Porque lo que Tengo que hacer Con todo esto Yo al fin y al cabo Es generar Bloques De Tierra fértil Que Estos bloques Si mal no recuerdo Se hacían con huesos Por cierto Estos libros Ya estoy hasta las bolas Cada vez que entro al minecraft Me spawnea uno de esos libros En En el En el minecraft Como tal Y es súper molesto Eh Venimos por aquí Llegar Algo puse aquí Yo Cipollos Muy bien Tengo hipo Vale Eh Venimos por aquí Aquí el polvo de hueso No sé si esto Se hacía así Y así Sí Tierra Enriquecida Madre mía Qué bonito Esta tierra Tiene unas propiedades Únicas Que lo que hacen Es Eh Dar agua O tener agua Darle agua A todo alrededor De la zona En la que estamos nosotros Y Eh Esto me va a servir A mí Para las Cosas de este mod Que son Hmm Sevilla de gigate pepino Esto es pepino Lo puedo transformar En semillas de pepino normal Como pueden ver Y así puedo tener Eh Todos los Mira Cebolla Puerro Flax Que no sé qué es Pero suena bien Eh Algodón Eh Con el zombie fuera Esto fuera Me llevo esto Y esto vale Mis primidros Cultivitos Como tiene que ser Después A medida que vaya avanzando Voy a hacer zonas De tierra Cada vez más Más chicas Por la parte de abajo Y Porque si no Esto es Súper gutre Saben Es muy poca zona De plantación Uno Dos Tres Cuatro Cinco Eh Creo que es Cuatro y cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Y Sería el quinto Y al quinto Entonces va aquí Creo que esto Afecta todo Así que si pongo esto aquí No es como pensaba que sería Pero Me vale O sea Tengo que gastar mucho polvo de hueso Pero esto aquí crece ¿No? En efecto crece Así que Vamos Vamos alivianándonos Esto es Eh Pepino Giga pepino Se llama esto Madre mía Menudo nombre Vamos a hacer cebolla Pepino normal Vale Esto que es Flax Que no sé que es Flax Algodón Col Si 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 Semilla de Chirivia Y vamos a ir poniendo todo esto No sé que es la chirivia Después Tengo un mod de cocina Que solo Que solo Miren Este es el Giga pepino Que ya no se puede Interesante Ya no se puede Cultivar Como tal Vale Entonces Tengo que hacer De aquí Eso significa Que tengo que ir Reemplazando Todos estos bloquecitos Por tierra De esta Menudo Menudo trabajo Asqueroso ¿No? Bueno Ponele Lo bueno es que esta tierra No No se va secando No necesita Agua Como tal Así que está súper bien Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y quitamos este 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 Aquí van los Shiga pepinos O sea Hasta es entretenido Decirlo En el Para dar Shiga pepino No sé si existirá La planta Como tal Pero vamos Hoy me voy a comer Un Shiga pepino Vale Ya entendieron Por qué me causa risa Pues eso Este es Chirivia Vale En serio Supuestamente Tendrían que existir Estas cosas Porque el mod Contempla plantas De Genial J Waypoints Casa No Uy uy Que me hago Casa Definitiva Pues perfecto Pues para atrás Otra vez Pues bueno Aprovecho Voy a sacar más plantas ¿No? Ya que estamos Y sigo pepino Madre mía Flipando con el Shiga pepino Vale Me llevo esto Y me llevo esto Ahora sí Me sale a cuenta Cultivar las plantas De este modo Súper bien Que creo que son como 60 tipos de plantas Distintos Con los cuales Puedo hacer Platos nutritivos Para poder alimentarme De una buena vez En este minecraft Porque eso De que me de Un medio muslito Cada cosa Que como ¿En serio? Bueno Ya saben Donde caben dos Caben tres ¿No? Soy capaz de volverme A caer en el mismo Agujero Que ya me caí Dos veces Pero bueno No pasa nada ¿Esto qué era? Col Creo que ya había Plantado col Concéntrate No te vuelvas a caer En el mismo agujero Yo sé la mosca Que tú puedes Ah por cierto Estoy subiendo En el lolcito Cosa que me tiene Sorprendido Vale Esto es puerro Entonces Aquí tengo Dos de Esta cosa Que no sé Que es Dos de Semilla de apio Que no mames Que el apio Viene en semillas Wow Vale Esto lo voy a dejar Así de momento Esto no es Esto es un bloque Infiltrado No es tierra Cada tanto aparece Un bloque así Infiltrado Así que no se No se asusten Esto es col Chiribia, flax, cebolla, pepino Col Y aquí Van Estos Que son Algodón Que esto me imagino Que dará Para hacer cosas De algodón ¿No? Esto es Como tal Algodón Que se puede transformar En Semillas de algodón O en Hilo Lo cual está Super bien Vamos a sacar Más semillas de algodón Porque esto me interesa Porque el hilo Tiene un buen Contenido De EMC Y el EMC Saben ustedes Chicos Que me es Super útil A la hora De De sacar Cualquier objeto De La bolsa Va Del coso Del EMC Del mod Del Proyectee Así que Me viene Super bien Poner estos Dos mods Uno con el otro Y Hacer cosas Bastante Útiles Voy a Poner Todo esto De Semillas de algodón Porque es EMC Gratis Así que Voy a venir aquí Y le voy a dar a esta Todo el cariño Y todo el amor Y con el tiempo Esto va a ser una fábrica De EMC Constante Así que Está Very very good Vale Bueno Sacamos 36 semillas Toma ya Creo que me pasé Vale Y ahí tenemos Un montón de Algodón Y esto Ya no me sirve de nada Así que Vamos a tirarlo Bueno En realidad Si Pero no ahora Les tengo que mostrar Dos cosas Super interesantes Que no se si se las mostré antes Como ven Tengo el rayo control Cosa que creo que se los mostré En el último directo Que lo tenía Pero si cambiamos Vale Bastante interesante De que me deje De grabar Eh Nada La habilidad Es esto Le doy al punto Aquí Eh Les gustó Voy a terminar el videito Con esto chicos Porque se me fue el tiempo Llevan más de 21 minutos Se me cortó un poquito El tiempo En un momento Porque apreté un botón Que no tenía que apretar Pero bueno Eso En el siguiente episodio De mi jergo dragon Vamos a seguir Con cosas de Thumbcraft Vamos a seguir Voy a seguir Con la construcción De la casa Voy a hacer la parte De atrás De la cosa Y vamos a ir A buscar plantitas Así que nada Voy a empezar Con la creación O la muestra Del pack de mods Para todos ustedes Que sé que me lo han Estado pidiendo Y yo Bueno No caso omiso Pero Ando lerdo Vale Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Uff Wow